Para que se pase el otro Soy una mujer muy decente, estúpida Por imbécil Pero mi culo, mi hijo de puta lo conoce, pendeja Exactamente, pero el tuyo Cuando quiera me lo conoce Yo no chish De plano, porque tú me lo contanció Y luego, así que te callas el cocinco porque te pregaste Nos perdiamos hija de puta Yo tu pendeja Te bajas a ver inmediatamente Pendeja es imbécil, pero el culo Ningún hijo de puta me lo conoce, estúpida Fueca de mierda Y el hijo de puta que diga aquí que me traje Y el culo que se puede Igual a ella Se bajan todos y les pago su boleto y yo la verga Puta pendeja Canta de mierda A mi ni un hijo de puta me va a decir que me colorece el culo Pedazo de mierda, cerota Chato, hijo de puta Y vendré sola, pero te comé huevos Que soy tu marido, pendeja con hueco Claro, claro, por eso vino aquí Ya Estupido, hijo de la gran puta Deberte de estar en el cerota Espérate que lleguemos A ver si vas a ser muy valiente con tu marido de la parte Yo también Que yo sí tengo huevos, pero da sola Ok Aguete la puta Señora Hombre, fíjate que me dicen que soy puta Por favor Por favor Por favor Nosotros también Nosotros también No, 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 no No, no, no No, 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 no. Porque te voy a demandar. Tú eres la agresiva porque me dijiste que todos y todos aplaudieron que yo soy prostituta. Aquí está la bajada de todos. Y el que se quiera bajar, porque en el PESA ninguno les va a devorlar dinero. Todos se pueden bajar los que aplaudieron. Prostituta no soy, discúlpenme. Que tengo huevos para no dejarme es otra cosa. Pero prostituta no soy imbécil. Así que, bájate. Y antes tú ganas mierda, bájate. Porque puta no soy. Que di la orden. Y yo estaba antes que el bus en el punto. Idiota. ¿Dónde bajas? ¿Alguien más se quiere bajar? Aquí está la hora de bajarse. Discúlpenme. Yo no retrasé el bus. Yo estaba antes que el bus. En el PESA ganar y se le va a devorlar dinero. ¿Están de acuerdo en bajarse alguien aquí? ¿O seguimos? Porque esta puta no me va a decir a mí que yo le voy a dar el culo a ninguno. Y si sepan, soy la dueña del bus. Ok. No por eso le di al culo a ninguno. Como tú lo decís, choca de mierda. ¿Ya? Así que ya están.